Yo nací con mi pata gamba Igualita, igualita que chencha Y que tengo que ver yo con chencha Y nací con mi pata gamba Váyanse pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día sinvergüenza no me hagan hablar Váyanse pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día sinvergüenza no me hagan hablar Váyanse pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día sinvergüenza no me hagan hablar Oye camina como chencha La gamba 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 Trabajando yo en el nacional Por aquí me pasaron un telón Y ahora la gente quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Váyanse pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día de calalla Pa' el día sinvergüenza no me hagan hablar Váyanse pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día sinvergüenza no me hagan hablar Anda camina como chencha La gamba Mira camina como chencha La gamba Camina como chencha La gamba Camina como chencha La gamba Muchas dicen que yo soy gamba Y es por eso que camino así Pero hay muchas que no son gamba Y yo la veo que caminan así Váyanse pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día sinvergüenza no me hagan hablar Váyanse pa' el día a los pa' el día de calalla Pa' el día sinvergüenza no me hagan hablar Ay camina como chencha La gamba Mira camina como chencha La gamba Mira chencha como chencha Camina la pa' ya Camina pa' acá Ay camina chencha Por mi madre que se muere No, no, no No, no La gamba La gamba La gamba Camina como chencha Ay, camina como chencha